Super se define, verde que te quiero, verde y se largó Y Rossi que se lo pone a la par Y Guardar que lo va llevando para afuera Y casi se toca en Rossi, Rossi Rossi quiere ser el puntero pero Guardar tiene la cuerda Se toca donde contado Rossi Se quiere meter Pernia Pernia que es tercero, ya ganó en lugar el tanito En la primera intención de doblar primero Rossi por adentro, no le afloja a Rossi Afuera los dos, afuera los dos Primero Pernia, primero Pernia, primero Pernia Primero Pernia, cabezón Werner Cabezón Rossi, no se gana la primera en la primera curva del circuito Se dieron y se va quedando Se va quedando el campeón neumático delantero izquierdo roto, claro Dos vueltas cumplidas, gana Arduzzo, segundo Pernia, tercero Werner Cuarto Canapino, quinto Girolami, autogazón, este resulta Uy, se pegó Belli Uy, pinión de Belli Esperemos que te vi en Dani Seguramente algún plástico, algún elemento Se va paseando tanto que el edema lo trae corto ahora, eh Mirá, lo va a dejar, se le tiró el edema y creo que lo deja, ¿no? Canapino por adentro, Girolami por adentro, el edema, dejalo Dejalo, dejó, el edema está ahora tinto Y ahora por momento se acerca, por momento se aneja Mario, se tiró Carapino Ay, 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 ay Uy, se pasó Carapino y lo esquivó el edema, se complicó y ahora Uy, uy, lo tocaron, mirá, Finecki con Guerrieri Se engancharon, Finecki, Guerrieri, se van a tocar, eh ¿Dónde está el nuevo Girolami? Crema para Guerrieri, mantén Y ahí va Guerrieri del guardabarro, a ver la reiteración Que corre el auto de Vivian Pini Y fijate el pelotón, mirá el pelotón donde va y mirá donde aparece Finecki Mirá, no, no, tiene que frenar a cero ahí, debo hacer penalizado, seguro Canapino, lo veíamos y superaba a Néstor Girolami Y abrió la puerta, le dijo, Tomás, está tranquilo, si lo puede empujar lo empuja Vaya, vaya, amigo Fontana, de costado, Fontanita Mirá cómo viene, Guerrieri No, eh, Rossi y Santiago Eh, perdón, Rossi La bolita Pernia, lo va acariciando, pero Pernia no lo deja Y va, y se tocaron, se tocaron Paredón, eh, paredón Paredón para Pernia Se tocaron y esto trae Kona Y ahí está, y se le va a meter Werner Va a ganar Arduzzo Ganó Ganó el Paco Arduzzo Lo esperó el Bebu Aquí está el nuevo campeón Campeón el Bebu El Bebu Néstor Girolami El León que ruge En potrero de los UNE El campeonato, pero un giro En la mitad del torneo Sí, un giro el Ami Ganó el Bebu Y es el nuevo Y brillante El Bebu Néstor Girolami ¡Gracias! 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 Peugeot está apoyando mucho al automovilismo en el mundo Acá no es la excepción Y están todos los directivos de Peugeot Disfrutando este momento aquí en Potrello Funes En vivo el campeonato ¿Qué dirá Fernia de la última maniobra? ¿Qué dirá Canapino de la última maniobra discutida? Y que están analizando los comisarios deportivos Si, llaman al concurrente del auto de Julián De manera urgente ¡Citaciones, campeón! ¿Qué es lo primero que hay para decir? Dedicarse a Aguido Siempre me acompañó, siempre estuvo al lado mío Y me ayudó a lograrlo Así que al primero va Aguido Y después a toda mi familia A todo este grupo de personas increíbles A todo el Peugeot, los Jack Team, a Ulises No puedo hablar, no puedo hablar Estoy muy emocionado E inexplicable, inexplicable Los quiero mucho